¿Qué es la película de Vittorio de Sica? Una película que está ambientada en Nápoles, protagonizada por un chico que se llama Mimi, que es un pizzero napolitano que tiene una deformidad y a partir de aquí hay una historia de amor adolescente también, como en el amor sur, que lo hemos visto esta mañana, pero aquí la película evoluciona llevándola a otro sitio, totalmente diferente y bastante insospechado. Es una película que es un canto de amor al cine también y a la fantasía, a la literatura fantástica, a la fantasía en sí. Y es una película donde Sica ha puesto mucho corazón y mucha humanidad, eso se nota. Y también ha puesto bastante maña visual. Nápoles tiene un aire fantasmagórico, gracias a una fotografía que a veces está iluminada de una manera muy difusa, dando un tono así como muy real. Otras veces con la fotografía nocturna, porque es una película donde hay el tema del vampirismo, como el nombre indica, una parodia del título de la Hammer, de Drácula, Príncipe de las Cineblas. Pues al pasar mucho de noche hay esa iluminación también con esos colores saturados, tan propios del cine de terror italiano que conoce muy bien de Sica. Y que aquí le dan un empaque visual a la película también bastante importante, con planos muy conseguidos, algunos planos muy imaginativos. Y en definitiva es una película que creo que sorprende para bien varias veces, porque ya digo que la película empieza siendo una cosa que parece que tenga un cierto tono ligero, luego se va a otro sitio que parece que sea un tono más festivalero, pero luego acaba en otro sitio totalmente diferente, con unas sensaciones muy diferentes. Incluso de Sica se atreve a rematarlo todo con un epílogo más poético, que ya es una guinda a una película muy, muy, muy sentida, muy entrañable. Creo que una buena película y pues eso, yo no creo que vaya a ser de las top 5, va a entrar seguro de este año de Sitges una buena sorpresa. Hasta mimi el Príncipe de las Cineblas.